La verdad es que no sé muy bien por dónde empezar. Supongo que todo el mundo está enterado, pero en caso de que alguien no lo sepa. Ayer, 26 de enero, murió Kobe Bryant. También estaba su hija Gigi Bryant y otras siete personas en un accidente de helicóptero. Sinceramente he dudado mucho de si hacer un vídeo al respecto o no. Tenía otro vídeo preparado para el día de hoy, pero realmente no me apetece para nada subir un vídeo de risas, de retos y tal. Y bueno, estoy grabando esto, no sé si lo acabaré subiendo o si no. Pero para mí, desde lo que yo hago, que es tener un canal de YouTube y de baloncesto, pues para mí esto es un pequeño homenaje para Kobe. Y todo lo que significa para mí y para, pues, para el mundo entero y para mi generación y todo esto. Fua, hermano. Incluso ahora que ha pasado un día y que ves todos los posts, todos los stories de todo el mundo, los tweets. Aún así, Leo, Kobe Bryant está muerto y no lo asimilo, creo. Bueno, no me hago la idea de lo que significa desde que nací, desde que empecé a jugar a baloncesto. Kobe ha estado allí y no sé, aún no lo he procesado, la verdad. Pero bueno, Kobe. Kobe Bryant, tío. El impacto que he tenido en el mundo, sobre todo en el mundo de baloncesto, es inigualable, yo creo. Para la gente de mi generación, yo soy nacido en el 98, Kobe ha sido la mayor figura en el mundo de baloncesto, sin ninguna duda. Es malo, a ver. Y lo que está claro es que de una forma u otra nos ha impactado a todos un poco, ¿no? Porque al final, da igual lo que hagas, da igual si lo tuyo es el baloncesto o no, o haces otra cosa. Kobe ha sido siempre un ejemplo de sacrificio, de pasión por lo que hace, de darlo absolutamente todo por tus objetivos, de esfuerzo, bueno, es que de todo. De competitividad, alguien que solo le servía a ganar, tío. Al final eso se puede aplicar en todo lo que hagamos en la vida. Pero bueno, yo venía a hablar un poco del impacto que ha tenido sobre mí, de los recuerdos que tengo de Kobe. Y cómo Kobe ha sido una parte tan importante de mi amor por el baloncesto, desde el primer día, desde el día que tengo memoria, ¿no? Estoy seguro que todos tenéis historias de decir de por qué Kobe os ha impactado de una forma u de otra. Y las mías, pues, son estas. Mi primer recuerdo, lógicamente había escuchado hablar de él, pero así que recuerde mucho. Son sus 81 puntos contra los Toronto Raptors, que fue en el año 2006, yo tenía solo 8 años. Y me acuerdo tener la NBA como muy lejos, ¿no? Era muy pequeño, no veía los partidos, lógicamente. Y mis primeros partidos que vi fueron las finales del 2008, donde los Celtics ganaron a los Lakers. Y también recuerdo mucho esas batallas entre Paul Pierce, Kobe... Fue ese verano cuando ya me enamoré totalmente del baloncesto americano también. En los Juegos Olímpicos del 2008, que España perdió contra Estados Unidos en la final. Creo que es el partido que he visto más veces en mi vida. Y creo que mucha gente de mi generación que vivió ese partido, pues, estará de acuerdo que es de los mejores partidos que hemos visto nunca. En 2009, Kobe gana el anillo contra Orlando. Y en 2010 sí que me acuerdo muchísimo también de ese enfrentamiento contra los Celtics a 7 partidos y que ganaron otro anillo. De esos Lakers me acuerdo muchísimo porque fue en el mismo 2010, en octubre, cuando tuve el placer de conocer a Kobe. Fue durante el entrenamiento de los Lakers que vinieron a Barcelona para jugar contra el Barça. Y hicieron un entrenamiento a puerta abierta en el Palabra de la Grana, donde mis compañeros y yo éramos jugadores del infantil B del Barça. Era el año que yo había entrado en el Barça. Llevábamos, nada, dos meses allí. Hicimos un poco de sparring de ese entrenamiento. Kobe estaba lesionado, me acuerdo que llevaba hielos en las dos rodillas. Yo vestido todo de negro, os dejo una foto por aquí. Casi ni se me ve a mí, estoy con Paul y con Xavi. Y aunque fueran solo segundos, o sea, tres segundos, simplemente le dimos la mano. Él pasó por delante nuestro y nosotros, valientes, le dimos la mano. Bueno, es un gran recuerdo que tengo y que me lo guardo para siempre. No me quiero enrollar más con recuerdos de Kobe. Al final, todos lo habéis disfrutado. Así que voy ya con mi último recuerdo de Kobe en una pista de baloncesto que fue su último partido. Lo recuerdo como si fuese ayer. Yo estaba en Estados Unidos, eran mis últimos meses. Fue en abril y yo en mayo ya me iba de allí. Y me acuerdo de verlo solo en mi habitación. Y me encantó estar solo. Lo disfruté como un niño pequeño, celebré cada canasta que metió Kobe. Recuerdo que Shaq le retó a meter 50 puntos. Y como todos sabéis, Kobe metió 60. Un último cuarto de locos. Me emocioné muchísimo en ese partido. Con todo esto que ha pasado, me he dado cuenta de una cosa. Que es que Kobe nos une. Nos une a todos porque da igual del equipo que seas. Yo no soy de los Lakers. Pero el aprecio y el amor que le teníamos a Kobe iba mucho más allá solo del equipo del que seas. O de tu jugador favorito o lo que sea. Siguiendo con eso, me quedo con una frase que dijo ayer, creo, un reportero de los Boston Celtics. Que si no me equivoco dijo, después de ganarnos las finales, pensé que Kobe nunca más nos rompería el corazón. Y me equivocaba. Y me parece una frase preciosa, refiriéndose a que incluso siendo un Celtic, que has odiado a Kobe, que te has robado anillos y esa rivalidad no. Pues el amor al final es el que es. Las muestras de efectos recibidas por todo el mundo, no solo el mundo del baloncesto. Hay tantas, o sea, al final todo el mundo ha expresado lo que siente y es un poco lo que es Kobe. No solo un jugador de baloncesto, sino algo mucho más global. Trey Young llevando el número 8, combinándose con Devin Booker, metiendo 81 puntos entre los dos. Los dos han tirado 24 tiros. Todos los equipos del NBA han aguantado el balón los primeros 24 segundos de la posesión, algo que me pareció muy bonito. Aunque personalmente creo que se tendrían que haber suspendido todos los partidos de la jornada de ayer. Al final, si se jugaron, lo que pienso es, estoy seguro, como dijo Carmelo, que Kobe, siendo como era, hubiera querido que se jugaran todos esos partidos. Por el amor que le tenía al deporte. Nos ha sido imposible a todos no emocionarnos con las despedidas de Shaq, de Pau, de las personas más cercanas a él. Es verdad que Kobe se había retirado, pero todos sabíamos que Kobe era un competidor. E incluso ahora, después de dejar de jugar, tenía grandes planes, grandes cosas que hacer. Para mí, realmente, una de las cosas más tristes de este accidente es también la muerte de su hija Gigi. Con tan solo 13 años tenía un futuro increíble por delante. Amaba este deporte. Kobe lo dijo en Jimmy Kimmel, si no me equivoco. Cuando algún fan o cualquiera le decía, hostia, tendrías que tener un hijo con Vanessa, tal. Y eso lo escuchaba Gigi, Gigi, soltaba... No, no, tranquilo. Eso es también malos, tal. Digamos, de seguir el legado de Kobe. Ya podías ver ahí la mama mentality con la que crecía Gigi. Y perder a una persona tan joven y con un futuro tan brillante por delante, pues es una pena gigante. Igual que todas las personas que iban en ese helicóptero... Me está costando un puto huevo esto. Yo para acabar quería realmente dar las gracias a Kobe. Por todo lo que dio, por todo lo que nos enseñó, por el amor que le dio al deporte, al baloncesto. He visto muchos tweets diciendo que Kobe era el Michael Jordan de nuestra generación y yo estoy en desacuerdo. Creo que Kobe será Kobe. Que Kobe será el Kobe de nuestra generación. Y como puse en mi Instagram, es una frase que leí que me pareció preciosa, que es que nadie muere si es recordado. Y Kobe va a estar siempre con nosotros, va a estar en nuestros corazones y va a brillar para siempre en la eternidad. Y creo que eso, como humano, es el mayor logro que puedes hacer. Así que eso, gracias. Gracias por hacer este deporte algo mejor de lo que era. Por enseñarnos lo que significa competir, luchar por lo que quieres. Por ser un hombre... Por ser un hombre de familia, por querer a los tuyos y a todos los de tu alrededor. Y sobre todo, querer hacer a todo el mundo mejor. La gente que te rodea. Sobre todo, descansa en paz, que te lo mereces. Yo te prometo que nunca voy a olvidar esos partidos que me echaba con mi hermano. Que cada canasta que metíamos, gritábamos... Kobe. Balón en las manos. Tres, tres, dos, uno...